Buenas noches, buenas noches compatriotas, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches compatriotas, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida, uno de los 50 estados de la Unión Americana, esta transmisión está protegida por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Estamos hoy en el 623 días de insurrección cívica, 623 días de genocidio, de asesinato, de masacre, 623 días de infanticidio, de niños calcinados vivos, de niños asesinados con balas de franco tirador, 623 días de secuestrados, de prisioneros políticos, de desaparecidos, de torturas, de ejecuciones sumarias en la cárcel, 623 días de terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua sigue aterrorizado por los paramilitares, por la policía sandinista, sigue aterrorizado, seguimos siendo reprimidos, está reprimido al 100%. Todos los derechos cívicos están suspendidos en Nicaragua. Todos los derechos cívicos, todos los derechos humanos han sido violentados por la dictadura orteguista. 623 días de tortura, 623 días de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Y seguimos en la lucha, firmes y dignos, no perdamos enfoque, seguimos odiando, dice Andrea Lanusa. Saludos a Jessica, Alexis, Aléxito, Valdivia, Justicia, Libertad, Aguilar, Jessica, Dueña, Palomita, Basiruca, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Compartan, compartan la transmisión, compártanlo en su grupo, compártanlo en sus paredes de Facebook, compártanlo en sus páginas de Facebook para contrarrestar las restricciones que nos han impuesto. A través de Facebook. La resolución no está de lo mejor, tengo una cámara. Perdón. Que estamos aquí tratando de lo mejor, de sacar lo mejor que podamos de lo que tenemos. Y bueno, 623 días, seguimos en la lucha, hoy los quiero invitar a que formen parte de la marcha este 19 de enero. Este 19 de enero vamos a marchar por una nueva Nicaragua, vamos a marchar por nuestros hermanos que siguen prisioneros políticos, por nuestros hermanos que siguen en las ergástulas rojinegras, por nuestros hermanos que siguen en las cárceles de tortura sandinistas, que siguen prisioneros, que siguen prisioneros por conciencia, prisioneros por sus ideas, prisioneros por sus acciones patrióticas, prisioneros en algunos casos por llevar agua, por portar la bandera de nuestra patria, por cantar el río nacional. Esos prisioneros que están ahí políticos, prisioneros como el cachorro, prisioneros como la loba, por esos prisioneros vamos a marchar este 19 de enero, vamos a marchar por nuestros hermanos que derramaron la sangre por la patria, esa preciosa sangre patriótica que abona ahora nuestro territorio, nuestro territorio nacional. Por esos hermanos vamos a marchar, vamos a marchar por los desaparecidos, por los refugiados, vamos a marchar por todo lo que representa esta lucha azul y blanco que empezó hace 623 días en nuestra patria. Pero sobre todo vamos a marchar contra la tiranía, vamos a marchar contra la dictadura, vamos a marchar contra las negociaciones, contra el diálogo con la dictadura, con la tiranía, vamos a marchar contra las elecciones, mancomunadas con el partido rojo y negro, mancomunadas con los partidos zancudos. No queremos elecciones, el pueblo de Nicaragua no quiere elecciones, no quiere reformas electorales, no quiere nada que tenga que ver con esta tiranía, con esta dictadura, con este régimen, y sus asociados del PLC, del CxL, del Partido Conservador, están auporregla. No queremos participación de los partidos zancudos, no queremos ir a unas elecciones mancomunadas, amañadas, preparadas. Queremos una nueva Nicaragua, y para una nueva Nicaragua hay que deshacerse de todo lo viejo para que lo nuevo se establezca. Hay que deshacerse de la Asamblea Nacional, hay que deshacerse del Consejo Supremo Electoral, hay que deshacerse de la Corte Suprema de Justicia, hay que desaparecerlos. No sirven para nada, son focos de corrupción, son criaderos de robos, de saqueos a la patria, criaderos de saqueos de recursos naturales, criaderos de injusticias, criaderos de elecciones fraudulentas, de candidatos fraudulentos, elegidos contra la Constitución, elegidos contra la voluntad del pueblo, y precisamente de eso se trata. No podemos ir a un proceso electoral con estos criminales, con estos represores, con estos torturadores, por lo cual usted tiene que acompañarnos este 19 de enero para marchar contra las elecciones, contra las reformas, y gritarle al mundo, gritarle a Miami, gritarle a la Florida, gritarle a los 50 estados de la nación, el pueblo de Nicaragua no quiere elecciones con la tiranía. El pueblo de Nicaragua está exigiendo la liberación de los prisioneros políticos, el pueblo de Nicaragua no quiere ni una sola concesión más a la tiranía, a la dictadura, hasta que liberen a todos los prisioneros políticos. Hay que paralizar la remesa, hay que... Perdón. Hay que buscar más sanciones, hay que buscar bloqueos económicos, hay que sancionarlos, hay que seguir jodiendo, jodiendo, hasta que se vayan, hasta que vayan saliendo. Y ese es el objetivo de esta marcha. Los espero este 19 de enero a las 4 de la tarde frente al consulado. Y lo bueno es que tenemos marchas, plantones, una serie de actividades que se van a hacer simultáneamente con la marcha de Miami. Arizona está planificando marchar o plantarse el 19. En New Orleans, California, Costa Rica, Panamá ha mostrado inquietud. Panamá y Costa Rica están mostrando inquietud, están mostrando ánimos de marchar el 19. Este va a ser una marcha mundial. Hay gente que está en España también planificando plantones y marchas para el 19 para oponerse a la dictadura. Y no solo oponerse a la dictadura, oponerse a sus asociados, oponerse a los asociados de la dictadura que están tratando de implantar, de imponer un proceso electoral y un proceso de reformas a la constitución que no tiene ningún sentido que vayamos a un proceso electoral con los asesinos, con los criminales. No lo tiene ningún sentido. ¿Quién va a aprobar la reforma electoral? El partido sandinista que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional a través de elecciones fraudulentas. Nada de eso suena bien. ¿Cómo vamos a ir a elecciones con un partido que está fraudulentamente en la cúpula del poder de Nicaragua? No tiene sentido. Un saludo a Carlitos Rostrán, que está ahí viéndonos, Donari. Y por Amaya Copanza, así es, Bismarck. Donari Azan está ahí, Carlos Rostrán. Y no tiene sentido que invirtamos nuestro tiempo, invirtamos nuestro esfuerzo en unas elecciones inicuas, unas elecciones que no van a dar fruto, unas elecciones que van a ser fraudulentas desde el momento que empiecen. Porque lo ha demostrado la tiranía, lo ha demostrado la dictadura anteriormente. Se han robado todas las elecciones en las que han participado. Hay que ser conscientes de esto, tienen que ser conscientes de esto. Esto no lo estoy inventando yo. Ahí están las fotos en las elecciones pasadas, cómo tiraban, en las pasadas y en las antepasadas, cómo tiraban las boletas en los basureros, cómo terminaban las actas alteradas o en los basureros municipales. Ahí están las fotos. Ahí están los testimonios. No lo digo yo. Lo dicen los que participaron en esas elecciones, los que participaron en la limpieza, los que fueron a tomar esas fotografías al basurero donde estaban las boletas y todo eso. Ahí están los testimonios. No lo digo yo. Las elecciones anteriores, todas las elecciones anteriores, donde ha participado el FSLN, donde ha participado el tirano, el dictador, el presidente inconstitucional, todas las elecciones han sido secuestradas, han sido amañadas, han sido fraudulentas hasta el día de hoy. ¿Y qué les hace pensar que esto va a cambiar? ¿Qué les hace pensar que un criminal de carrera, ¿qué les hace pensar que este criminal va a cambiar ahora? No va a cambiar. Va a ser el mismo resultado. Va a ser lo mismo. Lo mismo que ha hecho en las elecciones anteriores, lo va a hacer ahora. Robárselas. Robárselas. Eso es lo que va a pasar si vamos a elecciones con la dictadura. ¿Por qué los mismos que ahora están pidiendo elecciones? Gracias, Carlitos, por compartir. Compartan, compartan a todos los que puedan, todos los que puedan compartir, compártanlo para ayudarme a contrarrestar las restricciones de Facebook, por favor. ¿Por qué las elecciones ahora? ¿Por qué los mismos, los mismos personajes, los mismos partidos, los mismos políticos que estaban envueltos en la campaña de yo no voto, mi voto? ¿Se acuerdan de esto? Ahí tengo el, ahí les voy a pasar el video una tarde esta de Violeta Granera, donde hizo un spot, hizo un spot acerca de, acerca de la campaña Yo no voto mi voto, le dice, no voten, no salgan a votar, van a hacer elecciones fraudulentas. La misma persona que ahora está pidiendo elecciones. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Ahora ha mejorado la dictadura, ha mejorado la tiranía ahora. ¿Por qué ahora está pidiendo elecciones y antes decía que no votáramos nuestro voto? ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Cuál es la diferencia ahora de las elecciones del 16? ¿Cuál es la diferencia ahora de las elecciones anteriores a esa, de las del 2011, 2010? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Está peor la cosa, la tiranía está peor, el dictador está más loco, la chamuca está más transformada en demonios, está peor la situación ahora. ¿Por qué vamos a cambiarlo? ¿Por qué vamos a cambiar de opinión? ¿Por qué vamos a decir voten ahora? Ahora sí pueden votar, pero antes no. No, 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 no sé, no, 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 este, no son válidos esos cambios de la noche a la mañana, de un momento a otro, es decir, ahora sí pueden votar, ahora sí las elecciones van a ser, buenas, pero cuando yo lo estaba pidiendo en el 2000, perdón, cuando, cuando ahora sí las elecciones son buenas, pero cuando se estaban pidiendo que se votaran en el 2016, no votaron. Decían, yo no voto mi voto, pero ¿por qué ahora sí lo quieren votar el voto? ¿Cuál es la diferencia? Se las van a volver a robar, así es, Carol. ¿Cuál es la diferencia? El Frente Sandinista no cambia, los piricuacos serán piricuacos siempre, el Moclin seguirá siendo, el Moclin siempre, siempre va a ser asaltante de bancos, siempre va a ser un criminal de carrera, siempre va a ser traidor a la patria, siempre lo va a ser, no cambia. Ya saben ustedes, como dice el dicho, ¿cuál es el único piricuaco bueno? Estoy viendo los comentarios, estoy leyendo los comentarios, un saludo a Evelyn, a Franklin, que está ahí, Edgar, Rosliam, Rosliam, Leila Wilson, saludos. Y entonces, para eso es esta marcha, para mostrar, para alzar nuestras voces, para denunciar al mundo, para hacerle saber a la Florida, para hacerle saber a Miami, para hacerle saber a Estados Unidos, que la comunidad del exterior, no está de acuerdo con elecciones, no está de acuerdo con diálogo, con negociación, con nada que tenga que ver con la dictadura, sandinista, con la dictadura, orteguista, con la dictadura, con la tiranía actual, no queremos nada relacionado, a esa tiranía. Y yo no sé si será casualidad, o no será, o serán, o será, o no, o a lo mejor no estoy siendo objetivo, porque estoy yo por el medio, pero, resulta que, eh, recibí una llamada de, 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 recibir una llamada, y, viene, un equipo, de la Alianza Civil, que es la UNAPA, a Estados Unidos, a cabildear, con los grupos, a cabildear con, los activistas, a nombrar directivas, a nombrar, representantes, en Texas, en California, en Virginia, en, qué sé yo, donde más, van a, van a estar, eh, y quieren nombrar, quieren reunirse, con los activistas, con los grupos aquí, en el Estado de la Florida, no, no, nos vamos, a reunir, con Alianza Civil, que con la UNAP, no nos interesa, lo que tengan que decir, mientras sigan insistiendo, en negociar, en dialogar, e ir a elecciones, con, la dictadura, con la, tiranía, no, nos interesa, saber, ni escuchar, lo que tenga que decir, la Alianza Civil y la UNAP, no nos interesa, al tranque de Miami, por lo menos, no le interesa, punto, no nos interesa, sus argumentos, que quieran poner, para ir a las elecciones, no nos interesa, nada, que tenga que ver, con un proceso, de reformas electorales, nada, que tenga que ver, con un proceso, de elecciones, nos, interesa, y lo vamos a demostrar, este 19, este 19 de enero, asistiendo, a la marcha, demuestre, su repudio, a la tiranía, demuestre, su compromiso, por la patria, demuestre, que está dispuesto, a seguir luchando, por una nueva Nicaragua, este 19 de enero, lo esperamos, a las 4 de la tarde, frente, a la alcantarilla, de los sapos, frente, al manjol, de las ratas, así es, entonces tenemos, esta marcha, se está multiplicando, se está, van a haber marchas, simultáneas, en Costa Rica, en Panamá, les decía, en Arizona, en New Orleans, probablemente, en California, en San Francisco, y en Los Ángeles, en Panamá, donde quiera, que usted esté, como nicaragüense, si no, puede organizar, una marcha, organice un plantón, este 19 de enero, oponiéndose, a las elecciones, oponiéndose, a la participación, a la participación, a la participación, en un proceso electoral, mancomunado, con la dictadura, con la tiranía, mancomunado, mancomunado, con el sistema, creado por, por más de, por más de, una década, de corrupción, roja y negra, por más de, 40 años, de populismo fallido, bendiciones, para todos los que están conectados, así es, así es, todos somos uno, dice Félix, todos somos uno, sí Félix, todos somos uno, tenemos el mismo objetivo, que es derrocar a la tiranía, no tratemos de cambiar el objetivo, regresemos al objetivo, original, como dijo Monseñor Báez, el objetivo original, es derrocar, a la dictadura, y democratizar, nuestra patria, y en ese orden, no podemos, democratizar la patria, si, el dictador está, ahí todavía, gobernando, desde abajo, como quieren, como es el plan, por eso es el plan, de llevarlo a elecciones, y, vamos a, desconectarlo, en realidad, en realidad, estoy tratando, de volverle a coger, este, el ritmo, a las transmisiones, se habían suspendido, las transmisiones, por un tiempo, debido a los problemas técnicos, que estábamos teniendo, con Facebook, que estamos teniendo, hasta el momento, con Facebook, por eso, no se está, no estaba transmitiendo, casi, y, pues, vamos, vamos a tratar, de retomar, retransmitir, perdón, de, 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 de retomar, este, estas, estas transmisiones, diarias, y, y, ya saben, si le llegan a tocar, su puerta, con un fajo de billete, de parte, de la alianza cívica, usted como activista, es su obligación, de decir que no, usted como activista, es su obligación, como, como, coordinador, como activista, como, como presidente, de un grupo, de un club, de lo que sea, usted, es su obligación, decirle, eh, decirle que no, simple y sencillamente, decirle que no, a la compra de conciencia, decirle que no, al cambio de objetivos, decirle que no, a la, al intento, de, de, de transformar, la opinión, de cada uno de ustedes, de cada uno de, de nosotros, de transformar, ese, sentido colectivo, de patriotismo, para derrocar a la dictadura, en un, sentido, cívico, de ir a elecciones, con, la tiranía, no, tiene que ver una cosa, con la otra, nuestra lucha es cívica, pero es contra la dictadura, nuestra lucha es cívica, pero es contra la tiranía, contra el sistema, que lo conforma, y ese es, el objetivo primordial, de la lucha, derrocar a la dictadura, y en ese objetivo, nos vamos a quedar, y por eso, vamos a, protestar, contra cualquier proceso electoral, que, intente, llevarse a cabo, mancomunado, entrelazado, con la dictadura, y los partidos políticos, zancudos, nos despedimos, pasen buenas noches, Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a Nicaragua, Dios bendiga, a los que están luchando, por nuestra patria, a nuestros hermanos campesinos, a nuestros, hermanos estudiantes, que todavía están en la lucha, bendiciones, a nuestros hermanos refugiados, en Costa Rica, Dios los bendiga, y los proteja, y los guarde, de todo mal, paro indefinido, ni reformas, ni elecciones, lo que queremos son, más sanciones, sanciones, bloqueo económico, bloqueo de remesas, vamos a ahogar, las sanciones, de la, del parlamento europeo, del parlamento, de Canadá, sanciones, de Estados Unidos, vamos, vamos a, vamos a seguir trabajando, por esto, vamos a seguir trabajando, por derrocar a la tiranía, no ayudarle, ni colaborar, con ella, ni asociarse con ella, de que se van, se van, y si no se van, nos sacamos, viva Nicaragua libre.